¡Suscríbete! 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 ¡Amén! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Número 20, está marcada la carta número este, preparando los partidos, viendo los palmas de juego, ¡Fuerza señores! Ahí lo tenemos, abrándolo, ahí está arriba, de los arreglos acá, si podemos agarrar, es un precio que se escuche! Ahí lo tenemos, este tororompe, Balandrin, y es el Richard Harvey. El bolíteo, el bolíteo, el bolíteo. El bolíteo, el bolíteo. El bolíteo, el bolíteo. El bolíteo, el bolíteo, el bolíteo. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!